Esta maravillosa organización sin fines de lucro apoya a los pacientes de cáncer más necesitados aquí en Panamá. Hoy estaremos con Patty Méndez, su directora y vocera, quien nos contará un poco de su labor y cuáles son los proyectos que tienen en la fundación. Aprende en bienestar. Mi nombre es Patricia Méndez, soy la directora ejecutiva de Fundacáncer y en el mes de octubre pues conmemoramos la cinta rosada y a todas aquellas personas que luchan o han luchado con el cáncer de mama. Hoy en día sigue siendo impresionante la cantidad de personas que entran al Instituto Oncológico Nacional con un diagnóstico tardío. Entonces lo que nosotros queremos, a lo que nosotros abogamos es a la detección temprana, porque aquí es realmente donde está la solución, donde nosotros podemos impactar y donde realmente se va a ver la diferencia entre la vida o la muerte. Entonces, lo que venimos a decirles es que se vayan a hacer sus exámenes, que no le resten importancia a las mamografías ni a sus ultrasonidos, no esperen a tener señales de alerta para ir haciéndolas, o sea, la prevención es la clave para poder tener un tratamiento oportuno, una mayor esperanza y una mejor calidad de vida. Nadie mejor que nosotros mismos conocemos nuestro cuerpo, así que es importante estar súper pendientes a cualquier señal de alerta para recurrir al médico en caso de ser necesario. Con las mamas, por ejemplo, pueden ser que cambien de color, que haya un sangrado, una supuración. Si palpas alguna masa o sientes algo extraño, es el momento de ir a hacerse su examen. Lamentablemente, cuando uno ya se lo palpa o se lo siente, probablemente ya tenga un tamaño importante. Entonces, pues esto es súper importante, hacernos nuestros controles anuales para evitar esto, para evitar llegar hasta ese punto. Y pues todo esto es súper complementado con una alimentación saludable, con un estilo de vida saludable, bajos consumos de alcohol, de tabaco, de comidas procesadas, mucha actividad física. Y pues esto puede contrarrestar muchos de estos síntomas. Y lo importante siempre es, de nuevo, acudir a su médico a sus controles anuales y no esperar a que sea muy tarde. Esta va a ser la única manera en la que la atención va a ser oportuna y el tratamiento también. Nosotros en Fundacáncer manejamos programas de promoción y movilización social, de prevención y detección temprana, de atención directa a pacientes y también de equipamiento hospitalario, ya que trabajamos muy de la mano con el Instituto Oncológico Nacional y los apoyamos en todo lo que podamos. Lo que nosotros buscamos es que personas de escasos recursos tengan acceso y más oportunidad de tener estos exámenes y pues de, por ende, encontrar solución a tratamiento que necesiten o simplemente tener sus controles preventivos. Entonces nosotros apoyamos a mujeres mayores de 40 años y hombres también con sus mamografías, por ejemplo, con sus ultrasonidos y cualquier otro tipo de examen necesario. Nosotros los apoyamos, se acercan a nuestras oficinas, nos pueden llamar por teléfono, tomamos sus datos y les agendamos las citas con nuestros médicos o laboratorios aliados con los que nos complementamos. Cuando hablamos de cáncer, entre más información, mucho mejor. Es importante quitarse el tabú, quitarse el miedo, frentear a este monstruo y pues ir a hacerse sus controles, sus exámenes, sus chequeos. En caso de tener un diagnóstico positivo, pues echar para adelante. Hoy en día, pues hay mucha ciencia y mucha tecnología que gracias a Dios hace que un gran porcentaje de personas con cáncer se puedan curar y muchísimo más aún si llegan en una etapa temprana, que es lo que nosotros realmente queremos. O sea, que en caso de que se haya diagnosticado, por lo menos lleguen en una etapa temprana. Y esto de nuevo solo se puede lograr con controles y exámenes llevados a cabo anualmente y en orden. Entonces nosotros buscamos que toda la población tenga acceso a esto. Buscamos acercarlo y romper esa barrera. Entonces, ya saben, estilos de vida saludables, no perderle el miedo a hacerse esos exámenes porque hoy en día muchísima gente es que no me quiero hacer la mamografía, que eso duele, es que no me quiero hacer el examen de próstata por X y Z razón. Y entonces realmente la diferencia entre un diagnóstico temprano y uno tarde es literalmente vida o muerte. Entonces nunca nos olvidemos de eso porque al final la solución es la detección temprana, es lo que salva vidas y es donde nosotros podemos impactar positivamente. Así que los exhorto a que rompamos estos tabús y nos hagamos nuestros controles anuales con nuestros médicos, tengamos estilos de vida saludables y sigamos con nuestras vidas. Pues luego de nuestra conversación de hoy espero que se les haya puesto el chip de la detección temprana y vayan a hacerse sus exámenes en caso de que los tengan pendientes o de que nunca se los hayan hecho. Y para conocer más de nosotros en Fundacáncer los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Salimos como arroba fundacáncer o entrar a nuestra página web fundacancerpanama.org donde pueden conocer mucho más acerca de todos nuestros programas, actividades, voluntariado y donde estamos en todo momento. Esto fue Aprende en Bienestar.